La propuesta de Podemos aprobada en pleno del Cabildo el pasado mes de enero en la que se pedía que la institución se hiciera cargo de los gastos de agua y luz de las personas que residen en viviendas ocupadas ha tenido una clara respuesta de los servicios jurídicos de la corporación. Es ilegal, así lo explicaba ayer en Café de Periodistas el presidente de la primera corporación. Podemos presentar una propuesta en el Cabildo de Lanzarote para que se le pagase el agua y la luz sin edir hasta el fin de los tiempos a las personas que estaban de ocupas en viviendas y que además pusiésemos los contadores, el Cabildo, con cargo a nosotros y le descontásemos, pagásemos, adelantásemos el agua y la luz y se la descontásemos a Canal de Gestión y Andesa. Y se aprobó, se aprobó gracias a la abstención de todos los grupos porque entonces estábamos en minoría, con el voto solo favorable de Podemos. Ya advertía entonces de que aquello era un acuerdo nulo, imposible. Hasta el Partido Popular se estuvo. Se estuvieron todos, las fuerzas políticas, salvo Somos y Podemos que votaron a favor. Pues bien, me han preguntado en cuatro plenos, que ha incumplido el acuerdo plenario, que dónde está la ejecución. Pues bien, ya tenemos el informe jurídico y le voy a decir solo dos frases porque no había tenido ocasión hasta hoy. La moción de Podemos sobre la progresa energética, que es lo que se llamaba E, Inejecutable y Nula de Pleno Derecho. El Cabildo podría incurrir incluso en un delito de prevaricación, usurpación de vivienda, así como tolerar el lícito penal de defraudación de fluido eléctrico. San Ginés añadiría que este tipo de mociones ilustra el carácter populista de Podemos, al tratar de decir lo que la población quiere oír a sabiendas de que no es viable lo que se propone.